Y sigue rugiendo el tamborazo Álvarez, puro chanchiguita es mi raza Y un saludo para toda la raza de Jerez y Guadalupe de Trujillo Y échale Fernando y mi Robert no se quede atrás Cierro pariente Y esto va para todos los coleadores de mi tierra De Zacatecas, Durango, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua Y para todo mi México, mi raza Y vamos para adelante Y como no podía faltar Un saludo muy en especial Para don Pedro Álvarez El rey del tamborazo Puro Álvarez mis compás Y que siga la tambora Y con esta nos vamos hasta Zacatecas Mi compás Puro pa' delante Cierro pariente Cierro pariente Cierro pariente